El ministro Tarek El Aysami ha dado a conocer a través de las redes sociales y me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de petróleo y su disposición, como así lo ha demostrado, a aportar toda la información que maneja y a apoyar todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos y de mafiosos. Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de energía y petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia.